Aquí nos encontramos en WeChicago adornando el altar. Nos encontramos con nuestros compas de Unidos por WeLa. Y así va quedando, miren. Y aquí los jóvenes están haciendo collares de cacahuates y collares de estas manzanitas. Y ahora viene la puesta de fruta aquí en Chinga. Fruta de todos los colores y sabores. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. Aquí estos hombres trayendo la costumbre más allá de nuestras fronteras, miren. Desde Chicago, Illinois. Siguen con esta costumbre de la ofrenda, ofrenda de frutas aquí en el altar. Aquí seguimos con la compuesta de frutas aquí en la ofrenda de Unidos por WeLa. Y aquí las chicas picando la verdura para el caldito, miren. Cebollita, chile, y el cilantro está listo aquí. Y aquí el guiso. Aquí están, miren. Aquí está mi compa, el chef. Bueno, este compa nomás se puso aquí para tapar el humo. Pero aquí son las señoras. Las señoras son las meras meras aquí. Para tapar el humo. Perdón, ¿qué estamos preparando aquí? Estamos, dijo la mosca. Sí, pues. Estamos preparando un borrego muerto. Un borrego muerto. Aquí las chicas le van a poner color al caldo. Le van a poner el sabor al caldo. Ándale. Y así va quedando, miren. Y así va quedando, miren. Y así va quedando, miren. Aquí nuestro amigo Vicente Morales hace la entrega de esta fotografía del templo de nuestro San Pablo Huilá. Aquí a mis compas unidos por Huilá. Los demás están acomodando el altar. Pero a ver, Alejandro, di algo. Ah, pues, miren. Muchas gracias, Vicente. Mira, Alejandra, gracias por el cuadro. Está muy hermoso. De veras, estamos a visitar con ellos. De veras. Gracias por el cuadro, por el obsequio. Muchas gracias. Vicente. Pues, esperemos que no se olviden de su tierra. Por eso estamos obsequiando este cuadro aquí al grupo de Unidos por Huilá. Para que lo tengan presente, lo conserven aquí, este, con, junto con, este, pues, el santo que espera aquí en la casa de los compas. Y pues, de todo corazón. Y gracias por todas las atenciones. Gracias. 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 Gracias.